Como yo ya les había dicho, comenzamos el día viernes a las 20 horas. Recibimos y estamos con jóvenes de otras localidades. Un montón de jóvenes compartiendo experiencias, integrándose, conociéndose. Así que muy lindo. Hasta ahora estamos muy contentos. Muy bien. ¿Termina todo el domingo? Termina todo mañana. Pensamos tipo una, una y media de mediodía. Esa es la hora en que culmina. Así que mañana va a haber un pastor de jóvenes también dando una charla. Así que bueno, se puede difundir. Todos aquellos que les interese igual ahora en las bandas se pueden acercar. La entrada es libre y gratuita. Así que todo aquel joven que quiere venir a escuchar, puede venir a escuchar. ¿Cuántos chicos se han convocado? ¿Cuántos chicos se han reunido? Aproximadamente. Sí, aproximadamente hay 90 chicos. Bien. ¿Y cuáles son los temas que abordan, por ejemplo? Más allá del esparcimiento, de la recreación y de la diversión. ¿Cuáles son los temas trascendentes que ustedes dicen? Bueno, ya que estamos reunidos todos, ¿vamos a hablar de...? Vamos a hablar del potencial que el joven tiene adentro y lo que la sociedad hoy ofrece a lo que realmente muchos jóvenes se encuentran atrapados, encerrados, en medio de un montón de problemáticas sociales que hoy están dentro de la sociedad. Es un poco hablar, es concientizar al joven de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que realmente el mundo te ofrece y lo que Dios tiene para tu vida. Es esa. Una charla sobre valores, en definitiva. Exacto, sí. Bien. ¿Y los chicos prestan atención a este tipo de charlas? Sí, porque no es que se da una charla estructurada, sino que es donde hay muchos testimonios. Testimonios de chicos donde han tenido una vida, digamos, no buena y que después han cambiado sus vidas y cómo han cambiado sus vidas, cómo han cambiado, pero vienen todas las áreas de su vida, desde su compañerismo, desde sus amigos, desde la parte social, desde su economía, desde él, desde su interior, desde él. Bien. ¿Vienen chicos solamente de la iglesia evangélica o vienen de otras iglesias? No, hay otras iglesias. Hay otras iglesias. Están acompañando desde San Justo, que es una banda, hay de Rafaela, mañana llegan de Esperanza, hay de San Martín de la Gispova, hay una nena de Gispova, hay del Norte, de San Carlos Norte, los locales. Sí, hay chicos de comunidad y es para todo el público, no solamente para chicos, o sea, que sean cristianos, que los papás digan, bueno, no lo vamos a matar, porque no importa el tipo de religión. El tema son las charlas, las charlas están enfocadas en cada adolescente, en cada preadolescente. Bien. Bueno, este es el primer campamento del año. ¿Va a haber más a lo largo de este 2013? Así es. Por ahora, ¿no es cierto?, empezamos con este primer campamento, que bueno, está resultando, así que posiblemente estaremos haciendo otros eventos más adelante.